Aprender a definir si te conviene o no quedarte en una relación, una relación o también una negociación. Tenemos que ver, muchas veces nos damos cuenta de que estamos en algo y estamos por algo que no entendemos o estamos siguiendo. Pero déjame que te muestre un par de conceptos que te van a ayudar a darte cuenta si tienes que irte de esa relación, de esa negociación, de ese acuerdo. Lo primero es entender que hay una perspectiva que no la vemos, que no es tan fácil de verla. La perspectiva de la contraparte. Yo quiero entender, quiero ver, quiero analizar cuál es esa perspectiva de la contraparte y cómo yo la puedo utilizar para mi favor. Esa perspectiva es justamente algo que te va a ayudar a vos a lograr mejores resultados. Entonces, ¿qué vas a ver en esa perspectiva? Esa perspectiva es una perspectiva racional o es una perspectiva emocional. Eso me va a ayudar a mí a darme cuenta de que si es algo racional, si me están dando las razones, si estoy comprendiendo, si puedo llevar, puedo entender más a la contraparte. Pero cuidado, que la gente no toma decisiones en base a lo racional únicamente. Hay muchos factores emocionales que juegan algo de importancia y que van a ser parte del proceso de decisión de cualquier persona. Entonces, fíjate que esa parte emocional esté contemplada y cómo puedes jugar a tu favor. Entonces, la perspectiva es fundamental antes de que vayamos a decidir si quiero o no quedarme en esta relación o seguir discutiendo con vos. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es saber si puedo seguir discutiendo, si puedo buscar sinergia, si estamos en un camino a lograr algo. Y bueno, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta si el tiempo de nuestra conversación no es productivo. Ahí es donde yo me doy cuenta de que ya es tiempo de buscar otra relación, de darme, de hacer esto. Porque yo me doy cuenta del tiempo no es productivo. Yo me doy cuenta de que la persona está acaparando, está guardando información, está ocultando, está haciendo esto y lo otro. Entonces, no es productivo, no es bueno para ninguno de los dos. Entonces, ahí, ¿cuál es mi alternativa? ¿Cuál es la alternativa que yo tengo a seguir en esto? ¿Cuál es mi alternativa que yo tengo si estoy en una pareja y no estamos teniendo la confianza, la posibilidad de que el tiempo nuestro sea productivo? Es algo que vamos a tener que pensar, vamos a tener que llamar la atención en esto. Vamos a tratar de trabajar en la relación, trabajar en las discusiones, trabajar en cómo podemos avanzar. El segundo punto, si sabes si sigo o no en esta discusión, es no podemos compartir nuestras ideas, nuestra perspectiva con la contraparte. Sabemos que cada vez que compartimos hay problemas. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta de que es momento de irnos, es momento de no cerrar el acuerdo, es momento de tener cuidado. Y te quiero dar un par de consejos para la gente que está por cerrar un acuerdo y cómo pensar, cómo verlo antes de cerrar un acuerdo. Porque si yo me estoy yendo de la relación, cuidado con cerrar acuerdos, porque se van a complicar las cosas. Si yo estoy yendo a mes, si yo no estoy cómodo, si hay factores que me dicen, que me hacen aprender que esta relación no me conviene. No conviene que me quede en esta relación, en esta negociación, en este acuerdo. Yo te voy a empezar a pensar y antes de firmar un acuerdo, yo te insisto, pero no solo un acuerdo, sino antes de comprometerte con esta persona. Yo te insisto que pienses, ¿tus intereses están siendo protegidos? ¿Hay intereses que vos tenés, intereses tuyos, de tu familia, de tus hijos, de tu señora, de tu familia? ¿Están siendo protegidos? ¿Están siendo considerados? ¿O es momento de empezar a investigar por qué esa productividad? ¿Por qué la contraparte no quiere o no le interesa? Punto número uno. No te olvides de preguntarte. Tus intereses están siendo considerados, estás protegiendo tus intereses. Segundo, llegaba a un acuerdo, ¿por miedo llegaste a ese acuerdo? ¿Por miedo al juicio? ¿Por miedo a que no pueda haber otro acuerdo? ¿Por miedo a algo? ¿Por miedo a algo, a un factor externo que te está haciendo, que te está ayudando y que por lo menos querés tener eso? Pero no estás convencido, no te gusta, es muy peligroso. Es muy peligroso cuando estamos logrando algo porque hay un miedo tercero en algún lado. Hay un miedo. Pensá, tenés miedo por algo y por eso estás yendo a ese acuerdo. Yo tengo clientes y estamos cerrando y me doy cuenta que el miedo no es el acuerdo ese. El miedo es la competencia, el miedo a no tener más trabajo, el miedo a no tener esto, el miedo a arriesgarse. Todos esos otros miedos que se ven reflejados ahí, todos esos miedos y entonces tenemos que tener cuidado. Te invito a que leas mi libro, Nunca temas negociar. En este libro yo te explico muchísimos miedos y cómo nos pasa, cómo tenemos que enfrentarnos a los miedos en toda negociación. Porque los miedos hay que enfrentarlos. Tenemos que enfrentarlos y hay formas muy inteligentes de usarlos a tu favor. Lo puedes leer acá, Nunca temas negociar, buscarlo en Amazon, bajá el link acá de Amazon, acá en la descripción lo vas a tener. El tercer punto antes de firmar un acuerdo, esta es tu única opción. No te preparaste, no investigaste. Porque muchas veces firmamos un acuerdo con ese miedo, con ese problema de que no hemos hecho, no hemos evaluado todo esto. Uno de los pasos en mi libro, Nunca temas negociar, uno de los pasos claves que te quiero compartir es cuando yo estoy en el no arreglo, ¿qué es lo que hago? El no arreglo es uno de los pasos y el no arreglo justamente es saber cómo mostrar los miedos que el otro puede tener si no hacemos el arreglo. Pero saber comparar, saber expresarme, saber mostrar, ¿cómo hacen los políticos? Los políticos, ¿qué es lo que hablan? Hablan mucho más de lo que ellos no, de lo que vos no vas a lograr si no lo elegís a ellos. O sea que hablan mal de la competencia. Hablan totalmente del otro, lo que te va a pasar si elegís al otro, lo que te va a pasar si elegís al otro. De forma tal que te da un miedo, te están poniendo miedo. Esa opción, esa única opción es por lo cual vos estás cerrando el acuerdo. Cuidado, no es un acuerdo ventajoso si es la única opción. Tenés que investigar tus alternativas. Pues sabes, el método de Harvard diferencia muy bien lo que es opciones con alternativas. ¿Por qué? Y justamente te da la posibilidad de pensar, te da la posibilidad de analizar las cosas. Si yo tengo opciones, hay distintas opciones dentro de la misma negociación. Y míralo acá, opciones versus alternativas. Acá hay otros videos, acá tenés más de mil videos. Escribime tu pregunta. Yo personalmente voy a contestarte la pregunta, la contesto todos los días. Y en mi libro te explico esa gran diferencia que hay entre opciones y alternativas. Quiero que lo entiendas, ¿para qué? Para que puedas procesar información más rápido. La gente que entiende esos conceptos es cuando procesa información más rápido. Opción es una cosa, alternativa es otra y es distinto. Entonces, ¿buscaste alternativas? ¿Has analizado qué alternativas podés utilizar? Un punto importantísimo antes de firmar. Antes de darte cuenta si te quedás o no te quedás en esta relación. Si te quedás o vas a seguir investigando, seguir trabajando con esta gente. Y el punto cuatro es justamente el VATNA. Lo que hablábamos de las alternativas es VATNA. Pero el punto cuatro es, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es tu probabilidad de lograr un mejor acuerdo? ¿Estás por firmar el acuerdo? ¿Te estás quedando en la relación? ¿Cuál es la probabilidad de tener una mejor relación? ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona ya no te haga feliz? Este cliente ya no te haga feliz. Muchas veces nos pasa y tenemos que cambiar de cliente. Tenemos que echar al cliente. Tenemos que decirle, cliente, chao. ¿Por qué? Porque no me haces feliz. Entonces, analiza esa parte. Analiza. Tenemos que definir. Tenemos que aprender a definir si nos conviene. Quiero que tengas energía, que tengas felicidad, que tengas ese incentivo. Y se da por este análisis. Se da por trabajar la perspectiva. ¿Qué perspectiva tiene? ¿Racional o emocional? Y darte cuenta si ya con este cliente, con esta persona, con tu pareja, no están teniendo relaciones productivas, charlas productivas. ¿Y qué vas a hacer antes? Firmar el acuerdo simbólico. Vos sabés, sin mal acuerdo, lo que yo te estoy diciendo es, si llegas a ese acuerdo, si te estás comprometiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te está pasando? ¿Y por qué lo vas a hacer? Te invito a que pienses, a que me escribas de lo que más te gusta. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo lo estás viendo? Porque todos tenemos que aprender a definir si nos conviene o no el acuerdo, si nos conviene o no la relación, si nos conviene o no seguir en la mesa de negociación. Y pensarlo es muy importante. Porque no pensarlo nos hace justamente cometer errores que después nos salen mucho más caros, porque tenemos que salir de eso. Te invito a que veamos, que veas otro video conmigo ya mismo. Vamos a ver, porque la habilidad tuya de negociar, esa habilidad es fundamental para lograr cualquier tipo de mejora en todos tus ingresos, tu familia y vos como persona y como ejecutivo. Vamos ya mismo a ver otro video.